Versículo 4, donde dice, Instruyanos en el amor al Señor. Ahí va a terminar. En el amor al Señor. Hijos. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene la promesa es este. Señor, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas en una larga vida en la tierra. Si ustedes, padres, no hagan que no para a sus hijos, sino más bien, críenos con su vida y esperarnos en el amor del Señor. Muchas gracias. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 Si en verdad quieres entrar en la vida eterna, obedénse a los matamientos. ¿A qué joven dice? ¿Y cuáles? Los matamientos. Jesús dijo, No matarás, No matarás, No cometerás adulterio, No robarás, No digas mentiras en perjuicio de nadie. Ponla a tu padre y a tu madre, Y ama a tu propio como a ti mismo. ¿A qué joven? Aquel joven respondió, ¡Ah, esos! Ya los he cumplido, Desde que yo era niño. ¿Y qué más me hace falta? ¿De verdad quieres ser perfecto? Anda, Vende lo que tienes y harás de los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Y luego, Ven y sígueme. ¿A qué joven cuando escuchó esto se fue triste? Porque era muy rico. El Evangelio del Señor. Y ahora nosotros somos partícipes del milagro de Dios. Padre, pero se cumplió la milagro. Eso es lo que dice mucha gente. Aquellos que no buscan a Dios. Pero si andamos a las cosas de Dios. Sabemos que milagro es el estar gozando de su creación. El haber visto crecer a esta criatura. El verla como también ella recibió la instrucción de sus padres. Y luego el apoyo de sus abuelos y de sus tíos alrededor. El poder de su abuelo y de doña Vilma. Ah, Siempre mi nena. Pero, es una señorita. Gracias, señor. Gracias. Gracias. No, dice doña Vilma. Gracias porque ahora hay una que va a echar a su tío mañana. Batalla, con los 20 años. No va a decir así también con Salvador. Ah, como ya está adelante, mi patroja, pues, cuando venga el momento, en enero, de ir a cada patroja a la escuela, que ella vaya a inscribirla, así que, ah, mi nombre. También es ayuda. Los hijos son ayuda, también. Pero también recordemos que cada uno tiene una responsabilidad. Y a eso vamos. Cuando dice la Santa Biblia, la obra y tú tienes la responsabilidad. ¿Cuál, padre? ¿Cuál? Dice, diviérteme ahora que joven. Ah, eso es padre. Pero un momento, divertirse, no es lo mismo, no es lo mismo abrir la puerta y sonar duro el equipo de sonido. Ah, mirad, eso no es. Sino que divertirse es saber o engasar. Qué bonita es la música. Qué bonito es bailar a los que nos encanta bailar. Y a otros les encanta mejor se los veo. A otros les encanta su escuchar. Pero para saborear ese momento. Y es lo que te dice hoy la Santa Biblia, sobre la cruz. Sobre este obediencia frontal, un sacrificio perfecto por el mundo. En la noche que fue entregado el sumimiento de la muerte, tomó el pan. Dándote gracias, me llegó diciendo, tomen y coman todos de él. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. ¡Hagan esto con memoria mía, Señor mío y Dios mío! Después de la cena toman cales y dan alternancia. Entre bodas y discípulos diciendo, tomen y beban todo de él. Esta es mi sangre, la va a por ustedes y por nosotros. Para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, a memoria mía, Señor mío, por tanto, proclamamos el misterio de fe, Cristo en el mundo. 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 Señor mío, la bendición y la bendición. Celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión, y que ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu santo espíritu. Así será, por tu pueblo, el cuerpo y el sangre, el público. La santa comida y la santa vida, de la vida nueva en el que no tiene fin, santifícalos también. Para que fielmente el Señor de los santos se aclamenten, y sean perseverantes en tu servicio, en paz y unidad. En el día postreo, llévanos a todos tus santos, al bolso de tu reino eterno. Te pedimos por Dios Jesucristo, por él, por él, y en él, en la vida del Espíritu Santo, por honor y toda gloria, para el potencia del Señor siempre. Amén. Y es la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estación en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros del reino, a nosotros del reino, a nosotros del reino, a nosotros del reino, a nosotros del reino. Perdóname a nuestros pecados, como te pide a nosotros, perdóname a nuestros pecados. Amén. Que tú eres el reino, el poder y la gloria, Madre, por suerte. Amén. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado con nosotros. Te veo a la fiesta, los dones de Dios, para el pueblo que es de mí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no entre mi cuerpo, no entre mi alma, y fortalece mi corazón. Amén. Venga de comunión, una espina adorada por el sol. Les invitamos cordialmente a todos a recibir a Jesús sacramentado. Una espina adorada por el sol, que el máximo que porta el viñador se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Colgamos la misma como Dios, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos titula con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Como vino María nos titula con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espina adorada por el sol, el máximo que porta el viñador, se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su paz convulgarán, una misma esperanza caminando cantarán, y en la vida gobernando se amará. una misma esperanza caminando cantarán, en la vida gobernando se amará. Una espina adorada por el sol, el máximo que porta el viñador, se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la vida gobernando se amará. del tipo del cuerpo de tu hijo y de Dios de tu reino eterno, ahora Padre, enviados al mundo la primera misión que tú nos vas contando, la mano de este hombre, cuando tienes testigo de Cristo nuestro Señor a él la tía y el Espíritu Santo que sea tu hermónico la gloria, la madre y el Señor, amén te puedes adorar a donde? oremos ven a oh Señor por tu hija Naomi, oh Señor conforme aumentan sus días bendísele y guíale lo que era sea ayer ordenésele cuando permanezca en pie consuélale cuando se sienta desanimada o triste levántale y que permanezca en su corazón todos los días de su vida la paz que sea todo entendimiento mediante Jesucristo nuestro Señor amén Dios Padre Hijo y Espíritu Santo te bendiga y te guarde y te permita seguir gozando de su creación honrando a sus padres como también honrando al Padre Eterno y a Santa María Virgen pase a tu alma y que el Señor junto con todos nosotros se apiade para que gocemos la vida eterna amén démosle un fuerte aplauso Santa María Virgen Santa María Virgen ven con nosotros a caminar Santa María y amén si por el mundo los hombres sin conocerse va gracias gracias bueno entonces ya terminó la Santa Eucaristía pues ahorita vamos a regresar a la casa donde va a ser la fiesta gracias gracias